Con la participación de los distintos establecimientos educacionales de la comuna y una delegación de la Armada proveniente de Talcahuano, se llevó a cabo la celebración del Día de las Glorias Navales en Mulchen. La actividad estuvo encabezada por el alcalde Jorge Rivas y por el capitán de Corveta Cristian Machuca, quienes estuvieron acompañados por concejales de la comuna, directores de las distintas unidades educativas y el público que asistió a presenciar este acto cívico para el capitán de Corveta Cristian Machuca. Esta es una celebración muy importante para la institución a la que pertenece. Además se mostró contento de poder compartir con la comunidad de Mulchen. Para nosotros es muy relevante, estamos muy contentos de poder participar acá. Personalmente es la primera vez que yo estoy en esta ciudad celebrando el 21 de mayo, pero realmente me siento muy contento y también retransmito la gratitud por esta invitación que se nos ha hecho para poder participar de parte del comandante en jefe de la segunda zona naval que es quien recibió esta invitación. Realmente estamos muy contentos y sentirnos parte de la comunidad y el cariño que hemos sentido también de todas las personas. En tanto el alcalde Jorge Rivas dijo estar orgulloso de poder rendir este merecido homenaje a la Armada y agradeció la presencia del destacamento proveniente desde Talcahuano. Por lo tanto yo quiero agradecer al capitán de Corbeta también que está a cargo de este destacamento que nos acompaña. Agradecer a la Armada de Chile por estar presente en Mulchen porque además también sabemos que la ciudadanía le tiene mucho cariño y respeto y en especial la familia de nuestros estudiantes por supuesto se sienten contentas de poder compartir con ellos este momento especial. Así que vaya mi reconocimiento y mi homenaje a la de la Gloria Navales a toda nuestra Armada Nacional. Cabe destacar que el acto cívico se realizó al interior del gimnasio municipal Eduardo Gallegos Vildósola para resguardar la salud de los estudiantes y los asistentes y el desfile se realizó al ritmo de la banda escolar municipal de Mulchen. Posteriormente las autoridades se trasladaron hasta la plaza de armas de la comuna para colocar ofrendas florales en homenaje a las Gloria Navales ante el busto del héroe nacional Arturo Prat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!